Yo nunca te olvidaré y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegará otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Como un idiota Como un idiota Y aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando